Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javiero. Purel Paco Rabanne, perfume completamente descatalogado. Así que lo primero que voy a hacer, ya sabéis que aquí tengo el truco del almendruco, pero ya voy a aprovechar y le quito el celofán porque está medio roto, no tiene ningún sentido que esté el celofán con nosotros todavía. Lo que pasa es que claro, luego tendré que protegerlo bien porque esto es semi pseudo blanco, por no decir un blanco roto, ahora mismo está en tono blanco roto, es que tiene tiempo. Lo que toca es lo de siempre, sin más historias ni más rodeos. Esto es una versión de 50 mililitros que me voy a aplicar por supuesto encantadísimo de la vida porque además es que es una pasada y aquí va, aquí va y esto será más que suficiente. Señoras y señores, aproximación de esta de aquí, que es la misma que esta de aquí, Purel Paco Rabanne. Paco Rabanne, Purel, para ella edición eau de parfum por supuestísimo y 50 mililitros, que es lo mismo que 1.7 onzas. Le damos la vuelta y tenemos composiciones químicas que está hecho por los señores de Puch, por supuesto, y en la parte inferior pues código de barras y todo lo habido para ver. No hay más misterio, es una caja completamente al uso para que la veáis. Tampoco me quiero enrollar mucho con la caja porque no tiene absolutamente nada por dentro. Ya lo estáis viendo, no lleva ni el perfume, que lo he sacado yo. Así que vamos a la botella que es lo que interesa. Concepto de la botella que lleva un remache central que si estáis viendo es completísimamente transparente para que se vea lo que es el fluido que está aquí dentro, que tiene un tono ahora mismo ambarino y más oscuro que de principio, por supuesto. Estamos hablando de una edición que es vintage y que tiene esta zona de aquí que está completamente... Esto es un vidrio, es el vidrio que está esmaltado en la parte trasera. También es por trasera porque lleva aquí lo que es el vaporizador, es donde se presiona el vaporizador. Ya estáis viendo aquí que lleva las letras de Paco Rabanne. Esta es la parte trasera, la parte delantera que es donde está el vaporizador. Y bueno, aquí lleva una zona metálica que es muy distintiva de lo que han sido hasta la fecha los modelos de Paco Rabanne cuando él estaba dentro de la firma. Y bueno, nos enfrentamos con este tipo de envasado que va encapsulado aquí en la parte superior. Ya lo estáis viendo, el vaporizador y que simplemente consiste en apretar. Bueno, una consideración más en la parte trasera, pues Paco Rabanne Purell. Esto era cuando se hacían muy bien las cosas y con mucho mimo y cuidado. Así que bueno, esto vaporiza tal que así. Vamos allá. Uno, dos y tres. Es un semiseudo espectáculo. Lo que pasa es que hay que apretarle muy bien al vaporizador para que salga bien lo que es el perfume. En ese sentido sí que es caliente. Vamos a la silla. Pues sí, las consideraciones iniciales son con respecto a lo que es el envasado. Y no me voy a dar muchas más vueltas con el envasado. El atomizador no funciona, me refiero al pulsador, no funciona lo óptimo que debiera de funcionar. Pero bueno, eso es completamente salvable porque lo que interesa es esto amarillito que hay por aquí color ambarino que es una pasada. El concepto de la botella hace referencia a los diseños de Paco Rabanne cuando estaba dentro de la firma y no vendió su firma o su nombre o lo que sea a Puch. Entonces, porque él ya está jubilado, está retirado, no hace diseños, al menos que yo sepa. Y está pues viviendo la vida que es lo que tiene que hacer una persona ya de su edad. Junto con Serguet Lutens, que los dos están dedicándose a vivir. Bueno, pues esta de aquí tiene el concepto que es completamente esmaltado. La cápsula de plástico está muy currado, muy bien hecho el envasado, de verdad. Es que es muy bonito, es que no me canso de mirarlo porque esta es una preciosidad. Es una lástima que no se hagan bien las cosas así ya cuidadas y con mimo. El atomizador, como he dicho, pues es mejorable. Lo que es el pulsador, porque lo que es la atomización del perfume ahora ya encaja bien. Es que hay que tener cuidado porque hace juego. Funciona muy bien, de verdad, es que huele súper rico. Vamos a lo que vamos y lo que vamos son las notas de salida corazón y fondo. Ya no hablo más del envasado que me parece una auténtica chulada, salvo el atomizador, que sería mejorable. Pero como ya no se fabrica más, porque este perfume está descatalogado, es para mujer, para dama, para señora. Pasamos a las notas. Perfume creado en el año 2003 por Olivier Cresp y Jacques Cavalier. En la salida tenemos las siguientes notas. Voy a tener que hacer algún corte seguro porque se me van a ir. Entonces empiezo a disparar que en las notas de salida tenemos la fresia, la pimienta, el chabacano, ciruela, mandarina y la otra variedad de pimienta que es la pimienta rosa. Ahora pues lo que toca, notas de corazón. En el corazón vamos a tener ylan ylan, jazmín, rosa, flor de tiaré, flor de garundé en el corazón. Sé que me voy a dejar alguna, pero bueno, es lo que hay. Con un fondo de ámbar, melocotón, sándalo y árbol de masoya. Por supuesto, almizcle, de todas, todas. No me quiero perder en lo que son, pues, todo este compendio de flores que lleva, machacante, a tope, porque yo creo que va muchísimo más allá dentro de lo que es el concepto. Es un concepto súper bonito, era un concepto súper chulo, pero no entiendo también por qué la firma descataloga a esta velocidad. Debería de replantearse muchísimas cosas. Es que no alcanzo a entender cómo una belleza semejante es descatalogada. Y más sabiendo cómo está ahora el tema. Quizás salió demasiado pronto para su época, año 2003. A lo mejor no tiraba la cosa tanto como al dulce frutal, floral, pero es que, de verdad, es una de las grandes joyas de la perfumería desaparecida, pues, porque yo lo valgo. No lo entiendo. Ventas abajo. Pero es que, vamos a ver, es que es completísimamente reprochable que quitaran de producción esta joya. De verdad, o sea, es que no lo entiendo. Más aún sabiendo cómo está el mercado actual y cómo va. ¿Qué es esto? Esto va así, va con lo de ahora, florales, frutales. Es que no podemos, es que, de verdad, siempre estoy echando la bulla y la bronca a las firmas. Pero es que es cierto, o sea, es que no se puede entender. ¿Qué pasa? ¿Que hacer un envasado así es muy caro? Es que no lo entiendo, de verdad. Es que es increíble. Completísimamente increíble. Bueno, después de este reproche a la empresa, que es que no tiene sentido y más aún sabiendo cómo está el mercado. Deberían de sacar una reedición. Es que no entiendo por qué no sacan una reedición ya. Es completamente ilógico. No tiene sentido. Yo entiendo que a lo mejor en su época quizás fuese demasiado caro. Pero es que el concepto es el de ahora, el de hoy en día y es un concepto completísimamente actual. No lo vais a encontrar y si la encontráis, la encontráis a unos precios que son ultra mega caros. Así que, tenerlo presente. Bueno, a lo que voy y lo que voy es que, pues, notas de salida, corazón y fondo que fluyen con una... De verdad, es que fluyen. Es que esa es la palabra, fluir. Van saliendo ya de principio flores a mogollón. Se siente una fresia que es un espectáculo. Que ya de por sí ya está acompañada de ciertos dulzores frutales. Que hacen de esta Purell una joya maravillosa. De verdad, es que te llena. Y puedo entender hasta incluso que se sienta un dulzor ambarado al mezclado. Evidentemente está en la composición. Pero es que es muy así. Es un dulzor floral completísimamente compensado con flores. Es que es un deleite. O sea, por mucho que os pueda explicar. Ahora mismo el mercado quizás esté repleto de conceptos semejantes parecidos. Pero esta sigue siendo única porque tiene un tono, un cuerpo denso. Es como una gelatina que te envuelve. O sea, es sentir que hay algo que realmente como que puedes tocar que te está envolviendo. Es eso. Es que es una sensación gomosa que te envuelve. Es una sensación que lleva, tiene, es una sensación resinosa que envuelve. Es como si tú fueses el mosquito que está dentro del ámbar. Esa sería la definición. Es eso. Es que te sientes rodeado de un cuerpo denso, delicado. Pero te sientes completamente rodeado. Es una sensación muy extraña lo que a mí y la sensación que me transmite Purell de Paco Rabanne. ¿Por qué es eso? Te sientes como el mosquito que está dentro del ámbar. Sí, porque es como dulzón. Bueno, entiendo el ámbar como el mineral en sí que sale de la resina. ¿De acuerdo? Es una sensación así. Es muy completa, muy redonda. Dos metros de estela, dos metros de proyección durante aproximadamente una hora. Que se retrae y se queda todo el tiempo dentro de lo que es el estándar de la firma que tanto me gusta decir. Ocho horas que la supera sobradamente. Lo que pasa que también debo de ser un poco tirano. Las cosas como son. No todos son alabanzas. De momento ya pues le he dado dos cañitas que son el del vaporizador. Que esto ya pues no tiene ningún sentido porque no se fabrica. Con lo cual es lo que tenemos y tenemos que asumirlo. Y luego evidentemente ocho horas estandarizado que sí que la supera. Llega a las doce. Distancia corta hasta unos cincuenta centímetros. Que esto se percibe perfectamente sin ningún tipo de problema. Hasta que llegue el momento de la higiene corporal. O sea que quedaros completísimamente especialmente tranquilas. Porque si os hacéis con una unidad de estas. No necesitáis reaplicar. Salvo para decir Dios mío que gustazo voy a aplicármelo porque me apetece. Porque realmente no hace falta reaplicar. Pensad que en la parte de la salida pues ya tenemos la fresia. Tenemos la ciruela. Tenemos dos variedades de pimienta. Que realmente tampoco se sienten aldeicas. Ni muchísimo menos. Yo creo que han trabajado más de la parte. De lo que es la parte aromática. De lo que es la envoltura de la pimienta. Que no en sí. La sensación de picor, dilatación, aldeica para abrir fosa nasal. Porque aquí lo que realmente ha imperado es el trabajar el dulzor floral. Es lo que realmente queda mucho más trabajado de cara a lo que es el cuerpo olfativo. El cuerpo olfativo de la fragancia. Es que claro tengo que ir pensando. Me llevo guión y voy pensando. Entonces el cuerpo olfativo de la fragancia está más trabajado con respecto a lo que son las pimientas. Creo yo más desde la parte exterior de la pimienta. Que no tanto el corazón que es tan picante. Y más nasal. Generando irritación. Aquí no vamos a encontrar ningún tipo de irritación. Todo lo contrario. Sentimos esas flores acompañadas por supuesto de esa sensación que es completamente frutal. Pero no es una sensación. Y tengo que decir una sensación. Que sea un gourmand. Esto no es un gourmand. Es un gran dulce. Es un dulzor. Pero es un dulzor floral. No es un dulzor que parta desde las comidas y sensaciones. Pues eso gourmand. Que te puedan comer. Que puedas comer. Ni muchísimo menos. Estos son sensaciones que parten desde las flores. Sensaciones dulces florales. Por supuesto pensar que ya una vez que todo se ha sentado. Que se ha fijado. Que tiene un secado lento. Progresivo. En media hora aproximadamente se ha secado. Todo se ha fijado. Tenemos las notas de melocotón. Tenemos las notas de ámbar. Tenemos las notas de almizcles. Ciertos toques resinosos al final que lo que hacen es que también nos van a dar esa sensación resinosa. Y tenemos una cierta sensación resinosa que no balsámica. Se sienten resinas. Claro. Tanta flor y tanta concentración. La verdad es que es un auténtico gustazo poder sentir ese tipo de sensación. Una cosa chicos. Esto no es unisex. Entra dentro de lo que sería mi concepto femenino de perfumería. Completamente floral dulce. Con toques pues de frutas. Es que es así. Y además va cargadita. Entonces. O cargadita. Mejor dicho. De lo que son frutas. Es una pasada. No me voy a cansar de repetirlo. Porque es auténticamente un deleite. Creo que hoy en día podría considerarse una esencia completísimamente cosmopolita. Yo lo veo para una mujer muy actual. Es que es así. Es que. Y además completamente atemporal en el sentido de que no. Sí. Es espacio-tiempo. No pasa para ella. Evidentemente es completísimamente atemporal. Pero en cuanto a las edades. El rango de edad. Es que es completamente amplio. Tengo que reconocer que es una fragancia que encuentro muy de ciudad. Muy de patear ciudad. Muy. Es. Es. A pesar de tener el rollo este floral, frutal. No es una fragancia ordinaria. Es un concepto sumamente chic. Es. 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 Es que. Me estoy deshaciendo en demasiada enalagos. Y yo sé que esto es muy complicado de encontrar. Si la encontráis de verdad chicas. Hay que poneros un templo. Porque es muy complicado. Pero. Es para disfrutarla. Y en su momento. Yo. Es que la tengo muy encaminada. Muy orientada a patear ciudad. A salir a patear ciudad. Para estar correteando. Para arriba y para abajo. Patear ciudad. Pero luego también te da cierta versatilidad. Que te la puedes poner por la noche. Sin ningún tipo de problema. Es que. Es. Un monstruito. En todos los sentidos. Y vuelvo a repetir. Sé que he sido muy tirano. Con el tema de las 8 horas. Estandarizadas. Dentro de la firma Paco Rabanne. Pero la supera con creces. Las cosas como son. Es que. Ya que tengo que hablar. Algo. Pues lo digo bien dicho. Supera las 8 horas. Tranquilamente. Lo que pasa es que. Aplicar esto. No me voy a volver a reaplicar. Porque si no. La voy a dejar la botella temblando. Es un gustazo. Me gusta para cualquier época del año. Porque tiene la concentración. Justa y medida. Que hace que también sea ponible en verano. A pesar de las altas temperaturas. Con lo cual. Pues más versatilidad. Si es que. Está clarísimo. Por eso digo que. A mí en especial. Y como cliente de la firma Puch. Porque lo soy. Porque tengo un montonazo de perfumería de Puch. Me duele que retiraran. Purel del mercado de Paco Rabanne. Porque considero que es uno de los grandes estandartes dentro de la perfumería. Y que creo que no debería de ser olvidado. Creo que tanto Jacques Cavalier como Olivier Cress. Estuvieron de auténticamente sobresaliente. Supieron encontrar muy bien el punto justo. De modernidad que. Además si es que vamos a hablar claro. Fueron por delante. Estuvieron muy por delante. De todos los conceptos. Que estaban por llegar todavía. Es así. Y mientras que llegaron los conceptos. O dejaron de llegar los conceptos. Ella. Purel. Pagó el pato. Y desapareció del mercado. Porque automáticamente. Si esto sale ahora. Esto se vende como rosquillas. Pero como auténticas rosquillas. Y si no. Pues pueden hacer la prueba. Que saquen una edición limitada. Sacan una edición limitada. Yo. Señores de Puch. Que yo sé que me ven. Saquen una edición limitada de Purel. Hacan la prueba. Vamos a ver. Lo que aguanta en el mercado. Esa edición limitada. Y vais a ver. Y vais a comprobar. Que las hordas de Purel. Se van a lanzar a comprarla. Pero para eso. Hacer la prueba. Hacer la prueba. Porque de verdad. Que aquí Cavalier y Olivier. Estuvieron por delante. De todo lo que estaba por llegar al mercado. Muy por delante. Y ahora mismo es lo que tenemos. Han pasado pues eso. Pues casi 20 años. Y ha desaparecido esta. Ha pagado el pato. Y ahora vienen otras que huelen. Pues como olía. Purel de Paco Ramán. Sin más historias. Son conceptos que yo creo que. Necesitarían ser revisados. Dentro de las propias firmas. Señoras y señores. Es que realmente es un homenaje a Purel de Paco Rabán. Tenerlo en cuenta. No quiero que sea tomado con otro tipo de consideración. Más allá de que es un homenaje. Y que si la encontráis. Pues huele todavía fantásticamente bien. O sea. Y si está conservada en las condiciones óptimas. De acuerdo. Y comprarla con celofán. Si la veis con celofán. Todo cerradito. Y todo más que cerrado. Que no se note ni una sola abertura por ningún lado. Ningún sitio. Así que nada señoras y señores. Que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí. Y me despido ya. No sin antes dejar de recordaros que. Os suscribáis al canal. Le deis al like. Y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo Javier Orgaz. Os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Y recordad. Este mes de octubre que viene. Sale mi libro. Nos vemos ya mismo. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno pues ya sabéis. Pasaros por Pixmi Channel. Tengo iVox. Tengo de todo. Tengo iTunes. Todo con Javier Orgaz. Para que sea facilito encontrarme. Que ya está. Que no digo nada más. Salvo una cosa. Peritosa. Oh que eso. ¡Gracias!